Hi guys, what's up? It's been a long time since the last time I recorded a video Así que como ahora tengo un poquito más de tiempo libre, quiero volver a grabar algunos videos de inglés Y hoy día quiero empezar con un tema que es súper súper importante, que son las contractions Contracciones en inglés Nosotros en otro video lo tratamos, pero en este video quiero enseñarles las contracciones que son muy comunes Y que las encontramos siempre en canciones, en TV series, en movies Y que de repente ahí como que no las entendemos y que nos van a ayudar mucho cuando tengamos que ocupar inglés de una forma coloquial Ojo, estas contracciones no son formales Así que ahí para que ustedes hagan la diferencia cuando estemos hablando de inglés formal, formal English Y un inglés más coloquial como el que vamos a ver ahora Así que let's do this Bueno, en inglés tenemos muchas contractions, algunas que son muy comunes y muy utilizadas Como el don't, que es la contracción de do not O doesn't, que es la contracción de does not O I will, que quedaría como I'll Y muchas otras y que son aceptadas en inglés académico cuando tú estás hablando en un escenario formal Porque en sí el objetivo de la contracción es que nosotros ahorremos lenguaje, ahorremos tiempo, ahorremos palabras Y podamos decir lo mismo pero de una forma más abreviada Basado en eso nacen estas contractions que son mucho más informales pero que no dejan de ser menos usadas De hecho son muy ocupadas y por eso de repente cuando aprendemos la gramática de una forma muy correcta Con estructuras completas Pues cuando vamos a un país de habla inglesa no podemos hacer la conexión porque no es lo mismo que aprendí en el libro Y ahí comienza ese choque que nos impide de repente comunicarnos bien Así que en este video yo les traigo 11 contractions que son muy ocupadas en el inglés Y que yo creo que les va a facilitar a ustedes para cuando empecemos a hablar y aplicar más el inglés en un diario vivir Contraction number one, gonna Que es la contracción de going to Entonces en vez de decir I'm going to talk to you Podría decir I'm gonna talk to you Contraction number two, gotta Que vendría siendo de got to I got to talk to you I got to talk to you I gotta talk to you Contraction number three Y need a Que vendría siendo la contracción de need to Por ejemplo Creo que voy a ocupar la misma oración con todas para que sea un poco más fácil I need to talk to you I need a talk to you I need a talk to you Number four Wanna Wanna La contracción de want to Want to I want to talk to you I want to talk to you I wanna talk to you I wanna talk to you Number five Hafta Hafta Que vendría siendo la contracción de have to Have to I have to talk to you I have to talk to you I have to talk to you Number six Gimme Gimme Que vendría siendo de give me Give me Acá no puedo ocupar la misma oración Give me your number Give me your number Give me your number Give me your number Number seven Let me Let me Que vendría siendo la contracción de let me Let me Por ejemplo Let me Go to the party 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 Number eight Kinda Kinda Que es la contracción de kind of Kind of He's kind of shy He's kind of shy He's kind of shy He's kind of shy Bueno, la siguiente No les voy a mentir Me cuesta un poquito pronunciarla Es la que está acá Según yo se pronuncia ahora Ahora Y vendría siendo la contracción de out of Out of Por ejemplo He's out of control He's out of control He's out of control He's out of control Nos van quedando dos Y la siguiente es do know Do know Que vendría siendo la contracción de don't know Don't know Do know Do know Don't know Don't know Por ejemplo I don't know the answer I don't know the answer I do know the answer I do know the answer And last but not least Tenemos Kappa 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 Y yo por lo que sé Esta oración Por lo general se ocupa Cuando uno dice Por ejemplo Una taza de té Kappa 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 Pero de hecho Si tú dices Kappa Esta palabra que está acá Si tú la dices Ya te entienden Que es como una tazita de té Así que Por ejemplo Yo voy a decir I want a cup of tea I want a cup of tea I want a kappa I want a kappa Well guys Espero que le haya servido este video La verdad que yo como profesor Creo que es muy importante Conocer las estructuras del inglés Saber hablar correctamente Pronunciar bien Pero también por otro lado Tenemos que conocer Este inglés coloquial Este inglés real Al que nos encontramos Cuando estamos viajando Cuando hablamos con nativos Y que si no lo sabemos De repente Nos va a frenar Y no vamos a poder comunicarnos Así que espero que le haya servido Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye Bye